No importa, lo vamos a ir filmando Para que Probamos todas las boscas Es grande, por fin pasa una trucha grande Es grande, por fin pasa una trucha grande Señoras, ahora tenemos a membro del Ruso Ruso, que hay cacipela, ¿eh? ¿Vamos a ver la caña? Tienen el pique Tienen la casa ¡Shh! ¡Gloria! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!